La Familia Musical de aquí en San Francisco Vamos a correr lo que hacen en San Francisco La Familia Musical ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que es, mani? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo te he escuchado esto Algo que es lo que vamos a poner aquí Acerrado La Familia Musical Un saludo para la Familia Musical De San Pedro No se ve así La Familia Musical ¿Qué es lo que es? La Familia Musical Estamos aquí, Sabino Un abrazo a la Familia Musical No olvides suscribirte Ativar la campanita Dale me gusta Comenta Este programa tan importante Que es el show de La Familia TV El único programa urbano De farándole y entretenimiento Aquí en San Francisco De Mancuri, señores Nos estamos colando En la capital Gracias a Dios Nos están dando la oportunidad Por allá Allá Estaba por allá Sí, el profesor Con un vaina Con Chalo Chá Los tigres Es químicos Tienen entrevistas Usted me tiró No me llevo Usted sabe que yo no fui Después de la mía Pero cuando estoy haciendo La diligencia Para ir después de la mía Entonces ahí nos vamos Todo esto Así que yo Usted sabe Antes que nada Recuerde que tenemos Que la caída Trae el labio ahorita Vamos para allá También Señores Sí La patronal Si yo de aquí ahorita No me impierno Voy a poner el labio quizás ¿Te lo vales? De todas Depende Depende de si me impierne ¿Si te qué? Si me impierne No, pero vamos para allá Vamos a ver Si no llueve O sea que hoy es el último día Ya desde eso Va a cantar Los Angie y my flow también Vamos a cantar La presentación Es el último día Para los ojos No, sí La presentación es el último día Señores Papá de Raba está allá Así que ya ustedes saben Señores Tenemos aquí La boleta Tenemos aquí la boleta Para este sábado 29 de julio León de Osorio Aquí en San Francisco Allá en Ático Restaurante ¿Verdad? Ático Restaurante Señores Ático Terraza Ático Terraza Tenemos aquí esta boleta Estamos rifando dos boletas Si usted llama ahora mismo en vivo Se puede llevar una Y la otra Vamos a dejar en los comentarios En todas nuestras redes Tanto en Instagram Como YouTube Y Facebook Si usted comenta mucho Usted puede Ser agraciado Con una de estas boletas Si usted vive aquí en San Francisco De Macorís Para que vaya el sábado Por la noche Y no necesariamente en San Francisco Porque eso no sale daño Solo sale daño Si usted está montado heavy Y le gusta Este tipo de 20 julios Si me lo puede poner en la pantalla Ahí completa Para que la gente Lo vea La gente que está viendo este contenido Pueda Pueda visitar Pueda ya ver Este evento León de Osorio Y Ñeñeco Espartida de los Padres También estará Melisa García José Gabriel José Lito Así que ya ustedes saben El sábado A las 7 de la noche El sábado 29 de julio León de Osorio Y Ñeñeco Estamos rifando Estas dos boletas El que más comente Tanto aquí Como en YouTube Y en Instagram también Y si usted llama en vivo Entonces también se puede llevar uno Así que ya ustedes saben Señores Mira Ya Vamos a hablar de este tema Para terminar con el programa Esto es algo que vi ahorita Ya hablando un poquito En el ámbito urbano A nivel musical Tibi Gun El compañero del líder Usted es Tibi como que Tibi lo bloqueó usted Yo no sé si él me ha bloqueado A mí no me importa Tibi No pero Tibi Tibi la está La verdad que decir La Tibi la está aplicando Mío Problema de Tibi la está aplicando A nivel musical Pero la está aplicando A nivel musical Yo todavía estoy quillado con Tibi Pero la está aplicando A nivel musical Si él le quitó una jeba Ajá Él no me ha quitado jeba Ni me va a quitar nunca Una jeba tampoco Es hipopótamo No pero Líder no me ofendaste A Tibi loco Es hipopótamo No es hipopótamo Me va a quitar una mujer A mí Ok Ok Pero fuera de eso Tibi le está aplicando A nivel musical Señores Tibi Gun Lleno de odio Parece un elefante Tibi Gun Lleno de odio Con las páginas Ahorita Si la ahorita Él no le da No se quille No no tranquilo Que aquí estamos Para contestarle también Tibi Gun Señores Lleno de odio Con las páginas De la capital Digo las páginas De la capital Porque Él arremetió Con las páginas De la capital Para allá Fuera de Para allá Uno no tiene nada Que ver con eso Digo yo ¿Me entiendes? Tibi Gun Se queja porque Página como Reconocido.net A los folks Que lo incorporan Y las demás páginas Que tienen que ver Con el ámbito urbano Y tiene podcast No han resaltado El trabajo Que él está haciendo A nivel Dame aquí A nivel Ya internacional Ya que lo invitaron A premio Premio Lo Nuestro Fuera Bueno Premio Lo Nuestro Lo invitaron A Premio Lo Nuestro Fue de filo en la alfombra Como uno de los Desboceros De lo que Nada más Él lo sabe Pegado Por eso mismo Por eso es que Él está aquí Ya Porque no han resaltado Eso Y él fue allá ¿Me entiendes? Ahora tiene uno Premio en Colombia Allá con El saludo a Montero TV Que está allá Con él también Vamos a invitarlo Para los premios Huellas Premios Huellas Si le hay Es que eso Aquí en el Cibao Pero si es loco Lo que invita allá Allá es Esos son Pero TV lleno de odio Con las diferentes Plataformas de la capital ¿Eh? Tu veras lío Las de los tigres Que comen dañe Tu veras lío Y bueno Porque TV Es un artista Verdad Que hace Él hace muy buena música Y está ahora mismo Es uno de los tigres Que siempre está innovando TV Goons Yo escucho poco DJ poniendo música TV Ok Pero uno de los tigres Que está innovando A nivel musical Líder Hay que dársela ahí Que usted esté lleno de odio Con TV Y no quiere decir Que él no esté pegado De verdad Líder Jamás tú lo he escuchado Está pegado Líder TV Goons está pegado Está pegado Líder Pero no me hable con odio Él está pegado Más pegado Talapi Está pegado Usted está hablando con odio Oye Tú está hablando con odio No está hablando con odio Está pegado No está hablando con odio Eso no está pegado ¿Qué? Anda ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cuánto? Vamos a buscar ¿Cuánto video tiene? Tío, tío Búscalo Bellota bon Bellota bon Sí, el tema que él tiene Que está pegado Durísimo Y par de discos más Que están pegados En la calle ¿Me entiendes? Vamos a buscarlo aquí Vamos a ver Pues no me vengas tú Me ha decidido Que TV no TV está pegado Líder Y mira que 875 mil Está pegado En la calle El loco Son tontos 588 Está pegado En la calle Líder Está pegado En la calle Líder Tv está pegado ¿Me entiendes? Vamos a buscar aquí TV Goons Mira, lo voy a chancear Porque estaba con uno de nosotros ¿Con quién? Con Adoni Grabó con Adori también Ahora No va a andar con TV Los tigres que graban con Adoni ¿Es porque están despegados? No, tranquilo Ah No me vengas tú TV estaba con el mío ya Pero es mío No, me voy a decir Mira TV está chanceado ya Hay muchos temas de TV Que a mí me gustan De los temas ya Yo no escucho música de TV No, pero él tiene unos temas duros Líder Tiene unos temas duros Por ejemplo Naco Nadie Es un tema de superación personal E invito ¿Me entiendes? Son temas que realmente a mí me gustan Pero TV Obviamente Se ha metido en la ola Del nuevo Dembow El Dembow sin key El Dembow sin key Entonces TV es uno de los tigres Que siempre está innovando Y siempre viene con algo nuevo Y los tigres nuevos Le copian El ritmo y la baña Entonces él está lleno de odio Mira Bellota bomb Mira Es el tigre que está pegado 2.4 millones Un mes Bellota bomb Ese está pegado ¿Me entiendes? Entonces TV está haciendo su delicia Tú sabes que TV tuvo Un pequeño problemita Que ya veo con Jaraka Kiko Que cuando él no estaba mucho en música Y se puso a manejar Jaraka Kiko Y Vanna Luego TV retoma su carrera En el movimiento Empieza a hacer música Buena Decisable Pero Tú sabes que Esa música que él hace No conecta mucho con el barrio Son músicas ya para gente Que nos gusta pensar Y temas que hablan de superación Entonces TV empezó a hacer su dembow Su vaina Y ha pegado para el dembow Y ha sido partícipe De lo nuevo que está pasando Incluso con altitos O sea TV es uno de los altitos Que ha impulsado nuevos artistas Nuevos exponentes urbanos Que ahora mismo están sonando pilas Y es porque al principio También graban con él Y conectan con él Entonces El loco Para mí Para mí Él la está aplicando Entonces él está lleno de odio Con pilas de páginas De la capital Porque nosotros estamos aquí En el Cibao TV Tú no lo metiste ahí Está lleno de odio Con esa página Que nos resaltan el trabajo Incluso escucháis El manejador de TV Que le va a dar Un pecozón A reconocido Donde lo vea Naki Naki Record ¿Qué tú opinas? A la trompa No sale con reconocido ¿Por qué tú dices que no sale? Porque al reconocido Se le ve que pelea Al reconocido se le ve Que le mete un tabanón A cualquiera de ahí Bueno Bueno no sé Entonces de ahí para allá Pero Ellos dijeron que Cuando vean al reconocido Le voy a meter la mano No sé De ahí para allá Y el manejador de honguito También a Baina Ey pero es un freco loco A Baina A Hance A Hance 15 Oye ese Hance está palomo Atención Revidal Aplíquesela Usted Oye Hay que dársela a Revidal Sí El tipo tiene flow ¿Me entiendes? Un manager peluche Verde un tigre con flow Y Baina Un manager popi Un manager popi ¿Me entiendes? Tiene su cuarto Y mira el manejo Que le está dando honguito Loco Le compró una jipeta Dame aquí Dos jipetas Mira el manejo Loco que Revidal Le está dando honguito El honguito se ve Demasiado diferente Loco A como se veía Antes de caer preso Honguito Antes de caer preso Nadie lo soportaba Yo te soy sincero Nadie lo soportaba Oh jonguito está en la forma de habla cambiado Amanito En su forma de Su flow y de todo Yo te soy sincero Esta manito está más limpiecito Y eso es Revidal Yo creo que jonguito No le entró a galleta A Hansen 15 ¿Por el manejo? No por el manejo Bueno quizás por el manejo también Pero quizás porque no salen a la trompa No es por el manejo Porque el honguito estaba cantando Sí, sí Quizás por el manejo Pero quizás porque Hansen Le da tres galletas a un honguito Y lo tira para el piso Pero un freco Hansen 15 Pero Hansen 15 Por ejemplo Me había hecho Aún ha llegado mío Por así decirlo Mira Mira Ya apagó el micrófono El mismo micrófono Se lo hago conmigo por la boca Para que tenga una idea Hansen 15 A ti mismo Hansen 15 Por la boca te meto el micrófono Que te salga por el culo Líder Pero usted está agresivo Cuando lo tira de la capital Lo que ellos digan Lo que ellos quieran Ah pero usted Porque no frena para allá Usted porque está aquí en San Francisco Lo que ellos quieran Pero ¿Eso es contenido? Lo que ellos quieran Pero Revidal Hay que dársela Porque está manejando Honguito Alta gama Incluso dije en un comentario Que él mismo subió A sus redes Que honguito Se ve mejor manejado Que Rocha Con la manada Que honguito anda Hace rato Que yo he firmado el pleito ahí Hace rato La discoteca La discoteca La habían cerrado Por un mes mínimo Pero el manejo líder El manejo realmente Le doy trompa wey Le doy trompa El manejo realmente líder Que hay que tener Tú sabes Que sueltita Te dijo Honguito está siendo bien manejado Por esa compañía No puede poner huevo Realmente Él se la deja pasar Porque son tigres Que están llenos de odio Fundió con el guay O sea que honguito Buscando su lado también Le tira su puñita al guay Aunque el guay lo haya ayudado En su momento Pero según honguito dijo El guay no fue a visitarlo A la cárcel El guay no tuvo pendiente Él le dijo que no lo llamara Ajá Tú me entiendes Entonces chamaquito puede estar lleno de odio con él Entiendes Entonces yo estoy ahí del lado de honguito Realmente Realmente Estoy del lado de honguito Y siento que lo está haciendo bien el chamaquito Y se merece una oportunidad Eso era lo que yo quería Que honguito Se viera como lo que es Porque el loco tiene su talento Tiene su fanaticada De Ivana Y los chamaquitos Me entiendes Yo quería que él se limpiara Que la gente no le tuviera ese odio Y que lo vieran como un artista Y él está caminando por la línea Digo yo Me entiendes ¿En qué mismo estaba? Eso a 15 horas Sí Pero él tenía un joven ya Claro que No, él habló de eso Él habló que eso era Eso era un filtro de snatch Que le pusieron Va a ser Bueno Bueno Hay que traer el chamaquito Para acá Hay que hacer la dirigencia Para traerlo señor Así que Bueno Así que ustedes saben señores En los comentarios Están activos ahí Dos boletos Para dos parejas La gente que más comente Le vamos Le vamos Le vamos a dar una boleta de esta Para que vaya el sábado Veintinueve de julio Bueno Para una pareja Este sábado A ver a León de Osoria En Ático Restaurante Ático Terraza Así que ya ustedes saben El que más comente Aquí en este contenido Y en Instagram también Vamos a estar dejando Un Un post Hablando de esto también Para que usted vaya y comente Así que ya ustedes saben señores Este es el show De la familia Musical De la familia Te vamos allá Poe